Por cuál fue la razón que Jesús vino Y una de Una de estas De esos ajuntamientos que tenía Jesús con los fariseos Ellos siempre van así pero tú estás haciendo esto, esto, esto Y tú estás más con los pecadores De que con nosotros La raza escogida o con nosotros acá Que somos los santos verdad Y Jesús habla así El doctor No vino para aquellos que están sanos Pero para aquellos que están enfermos Verdad muchas veces nosotros nos concentramos mucho en aquellos que ya están sanos Y nos olvidamos que hay muchas personas que están enfermas y que están necesitando Realmente de ser sanadas, de su corazón ser sanado De su emoción ser sanada, de su cuerpo ser sanado Y más que todo de que su espíritu pueda ser sano, pueda ser salvo Y una de esas ocasiones dice que Que Jesús estaba saliendo de un lugar y no para otra región Si ustedes quieren acompañar conmigo está en Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10 Lucas capítulo 19 versículo 1 al versículo 10 dice Jesús llegó a Jericó Y comenzó a cruzar la ciudad Resulta que había de un hombre llamado Saqueo Jefe de los recaudadores de impuestos Que era muy rico Estaba tratando de ver quién era Jesús Pero la multitud se lo impedía Pues era de baja estatura Por eso se adelantó Corriendo y se subió a un árbol Sicómoro Para poder verlo Ya que Jesús iba a pasar por allí Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Baja enseguida Tengo que quedarme hoy en tu casa Así que se apresuró a bajar Y muy contento recibió a Jesús en su casa Al ver esto Todos empezaron a murmurar Ha ido a hospedarse con un pecador Pero Saqueo dijo resueltamente Mira Señor Ahora mismo voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces la cantidad que sea Versículo 9 dijo Jesús Hoy ha llegado la salvación a esta casa Ya que este también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vida a buscar y a salvar Los que se había perdido Cerra esos ojos una vez más Padre gracias te damos Señor Por tu palabra Señor Que es viva Que es eficaz Y que es poderosa Padre yo oro que esta palabra En este momento En este día Pueda penetrar Y pueda tocar Señor amado El más íntimo De nuestro corazón Señor Que no sea una palabra Que llegue al entendimiento Pero que sea una palabra Que pueda tocar El más profundo De nuestro corazón Habla con nosotros Señor En este día Reprendemos Señor amado Todo que quiera nos quitar la atención Que quiera nos robar la atención Para no escuchar tu palabra Reprendemos en el nombre de Jesús Habla con nosotros en este día Señor En tu nombre oramos En el nombre de Jesús Amén Aquí vemos una historia conocida Donde se habla que Jesús estaba pasando Por una ciudad llamada Jerico Y mientras estaba pasando por ahí Dice que en esta ciudad Había un hombre que Por alguna razón Ya había escuchado hablar de Jesús No había escuchado Jesús No había escuchado Jesús personalmente Pero alguien ya había hablado De Jesús para él Lo que causó en él Una curiosidad en querer conocer Quién era Jesús Mira mis amados Muchas veces nosotros estamos Compartiendo de Jesús Para las personas Y pensamos que las personas Están siendo duras Que no quieren realmente saber Quién es Jesús Pero déjame decirte algo Mis amados La palabra está siendo sembrada Nunca desista Nunca te rindas Porque tú no sabes Lo que vas a suceder En el día de la mañana En la vida de esta persona A lo mejor tú estás hablando Over and over Estás hablando constantemente A ver si esta persona No quiere Esta persona Tiene un corazón duro Pero la palabra Está siendo penetrada Y el corazón de esta persona Y tarde que temprano Esta persona va a caer en sí Y vas a decir Yo quiero saber más Quién es Jesús A lo mejor amigos tuyos Familiares tuyos En la cual están orando Que están hablando De Jesús para ellos Y tú decís Pero no No veo ningún cambio No veo realmente Que quieren Yo no veo aquí Que realmente van a venir Como mencioné Y así como dice la historia Un día Esta curiosidad Va a surgir muy fuerte Y esta persona va a decir Si no yo quiero saber Quién es Jesús Cuántas personas Mis amados Yo encontré en el camino Que yo hablaba de Jesús Para esas personas Y hablaba Y hablaba Y hablaba Familiares míos Que yo oraba Y decretaba Y declaraba Y decía Y parecía que no Nunca iban a venir Cuántas veces Yo llegaba En mi casa Y vi aquellos altares Que mi mamá Ponía en la casa Con aquellas imágenes Y cosas así Y yo hablaba Y yo hablaba De Jesús Y mi mamá Mi mamá decía De esta manera Así Yo respeto Lo que tú estás creyendo Pero ya no me habla Más de esto Cuántos ya pasaron Por situaciones Como esta Pero no te rindas Yo nunca me rendí ¿Sabes por qué? Porque parece Que está cayendo En un lugar Que es un corazón duro Pero la palabra Está llegando allá Y así estaba En la vida De Zaqueo Zaqueo Mis amados Era un hombre Que tenía de todo Dice que Él era Muy rico Una persona Mis amados Que tiene mucho dinero Constantemente Piensa que tiene De todo Que realmente No necesita De nada Que al contrario Las personas Necesita de ellos Pero Zaqueo Estaba escuchando Las personas Pasaban Y hablaban Algo de Jesús Y un día Esto entró En la curiosidad De él Y él dijo Si yo tengo Que ver Quién es este hombre Pero dicen Las escrituras Y es donde Nosotros tenemos Que ser sabios Mis amados Dicen Las escrituras Que la multitud Lo impedía La multitud Lo impedía Que quiero decir Mis amados Existe una guerra Espiritual Para que Estas personas Que nosotros Estamos compartiendo No sean Salva Y siempre Van a venir Personas Que van a venir Y se van a poner En el camino De esas personas Que lo van a impedir Para que ellos realmente Vean Conozcan Y reconozcan Quién es Jesús Y es donde Nosotros tenemos Que estar atentos Para esto Y yo sé Que esa situación Ya pasó Esto con ustedes También ¿Cuántos de ustedes Ya no están Invitando personas Para venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes Mismo Al principio Cuando estaban Querendo venir A la iglesia? Cuando estaban Querendo venir A la casa del Señor? Cuando estaban Queriendo conocer Más de Jesús Siempre llegaba Alguien En la hora De la reunión Cuando estaban Para salir De la casa Llegaba alguien ¿Ya pasó Eso con ustedes? Estoy a punto De ir a la iglesia Estoy arreglando Y de repente Llega El familiar Que yo no veo A tanto tiempo Y llega de repente A mi casa Te extrañaba Quería verte O llegaba Llega aquel amigo Que De las cosas Antiguas De cuando tomaba De cuando hacía Las cosas Que siempre Buscaba En las noches Justamente Para salir Para tomar Llega Justamente Un domingo En la mañana Diciendo Ah compadre Comadre O como sea Que se llaman Acá ¿Verdad? Vine acá Para verte ¿Te pasa Esas cosas O no? ¿Por qué Sucede esto? Porque justamente Sucedió En la vida De saqueo La multitud Impedía Vienen situaciones Para querer Impedir Para que no Escuchamos Sobre Jesús Para que no Vengamos A conocer A Jesús Puede ser Una situación Del carro Puede ser Diversas situaciones Que quieran Impedir Nosotros Para no Conocer A Jesús Y dice acá Que la multitud Lo impedía Pero algo Empieza a suceder En el corazón De la persona Que la palabra Empieza a ser Sembrada Cuando empezamos A hablar De Jesús Para las personas Algo empieza A suceder Por más Que las personas Quieren decir Que pueden Pueden pensar Que son duras Que no necesitan De nada Algo empieza A suceder En el corazón De las personas Y eso Empezó A suceder En el caso De saqueo Y lo que Me llama La atención En esta historia Es que como Menciona Saqueo Era Muy Rico Repita conmigo Muy rico Como mencioné Una persona Que es muy rica Siempre vas a Tener la tendencia Es empezar Que las personas Necesitan De ella Y él Nunca Necesita De nadie Pero en este Pasaje Me enseña Algo No importa Si tú Tienes dinero No importa Si tú Tienes fama No importa Lo que tú Tengas Si tú Tengas Una multa Y compañía Si tú Tienes un Hombre Que es Muy fuerte Hay un Vacío En el Corazón Del Hombre Existe Un Vacío En el Corazón Del Hombre Que el Dinero No puede Llenar La Fama No puede Llenar La Bebida No puede Llenar Las Drogas No pueden Llenar Las Mujeres No pueden Llenar Los Hombres No pueden Llenar Estoy Hablando De Prostitución Hay Algo En el Corazón Hay Un Vacío En el Corazón Del Hombre Que nadie Puede Llenar A no ser Jesús Y muchas Veces Las Personas Están Atrás De Todas Esas Cosas La Persona Dices Que si yo Ganar Mucho Dinero Este Vacío En Mi Corazón Se Va A Llenar Y La Persona Gana Mucho Dinero Y Gana Más Dinero Y Ve Que No Llena Si yo Empezar A beber Yo Creo Que Esto Va A Llenar Y Bebe Al Principio Se Llenó Está Bien Todo Se Fue Pero El Otro Día Cuando Despierta Ve Que No Se Llenó Y Está Todo De La Misa Manera Y Puede Usar Drogas Y pensar Bueno Yo Voy Usar Drogas Porque Vas A Llenar Ese Vacío Vas A Llenar Esa Soledad Y El Otro Día Vas A Ver Que No Vas A Llenar Puede Prostituirse Puede Ir Con Una Mujer Aquí Con Un Hombre Allá Con Las Cosas Que Quiera Hacer Pero El Otro Día Vas A Ver Que Esto También No Puedes Llenar Y Solamente Jesús Puede Llenar Este Espacio Vacío El Hombre Puede Correr Por Todas Las Direcciones Puede Buscar Todas Las Cosas Puede Ir A La India Puede Ir A Japón Puede Buscar Otros Dioses Puede Hacer De Todo Pero Sólo Jesús Puede Llenar Este Vacío Y Era Justamente Esto Que Saqueo Estaba Pasando Saqueo Ya Tenía Dinero Ya Tenía De Todo Pero Él Tenía Este Algo Algo Alguien Había Hablado De Jesús Para Él Tenía Esto Tenía Yo Tengo Que Ver Por Lo Menos Tengo Que Ver Él No Quería Escuchar Jesús Yo Tengo Que Por Lo Menos Ver Este Hombre Hay Algo En Él Que A lo mejor Él Me Vas A Llenar Y Aunque Vida El Impedimiento Aunque Vida Las Personas Intentar Impedir Para Que Él No 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 Pudiera Para Que Él No Llegar A Ver A Jesús Cuando La Palabra Empieza A Dar Frutos Empieza A Crecer Porque La Palabra Fue Sembrada Como De Nuevo Voy a Repetir Nunca Piensa Que Es En Bando Todas Las Vezes Que Tú Compartió De Jesús Para Las Personas La Palabra Vas A Empezar A Germinar Vas A Empezar A Crecer Y Cuando Empieza A Crecer Esa Persona Va Decir Yo Tengo Que Hacer Algo Aunque Yo Llego En Una Reunión En Una Iglesia Que Nada Me Conozca Y Sienta Allá Atrás Yo Tengo Que Ir Allá Para Ver Lo Que Está Pasando Y Fue Lo Que Saqueo Hice Bueno Yo No Voy Estar Ahí En Medio De Ellos Porque Ellos Me Conocen Saben Saqueo Se Apresuró Fue Adelante De La Multitud Vio Un Árbol Y Subió En Este Árbol Ahora Yo Imagino La Encena Yo Imagino La Situación Estamos Hablando De Jesús Caminando Mis Amados En Un Lugar Imagínate La Multitud Que No Tenía Eran Personas Atrás Personas Afrente Personas Al lado Derecho Y Al lado Izquierdo Si o No Están Conmigo No No Voy No Voy Tan Lejos A lo Me Están Comprendiendo Pero Voy A Hacer Aquí Una Ilustración Solamente Para Que Ustedes Me Comprendan Cuántos Ustedes Ya Vieron Por Ejemplo Cuando El Papa Dice Yo Voy A Visitar Un País Y Yo Voy Ir A México Yo Voy A Nicaragua Yo Voy A Honduras El País Que Sea Cuántos Ustedes Ya Miraron Algunas De Esas Situaciones Cuando El Papa Llegó A Visitar Un País Ya Miraron Por La Televisión No Que Fueron A Ver Pero Ya Miraron En La Televisión Que Sucede Él Él Está En Su Como Se Llamó Su Carrito Papa Móvil Papa Móvil Verdad Es Más Moderno Verdad Entonces Está En Su Carrito Y Que Sucede Mis Amados Una Multitud De Gente Afrente Una Multitud De Gente Atrás A Los Lados Porque Todos Quieren Ver Si O No Y El Tiempo De Jesús Era Así Todos Estaban Allá Todos Querían Ver Entonces Saquio Se Apresuró Él Imaginó Mira Él Está Veniendo Por Este Camino Y Va A Pasar Por Aquí Se Apresuró Corrió Subió En Un Árbol Y Estaba Ya Tranquilo La Única Cosa Que Le Quería Era Ver A Jesús Mientras Mientras Está Toda Aquela Multitud Y Jesús Está Caminando Jesús Para En Un Debido Lugar Dice Que Le Para Él Mira Para Arriba Y Dice Saquio Bájate Pero Rápido Porque Hoy Quiero Entrar En Tu Casa No No Importa Cuál Sea La Multitud Que Está A Tu Alrededor A Lo Mejor Tú Piensas Que Jesús No Estás Mirando No Estás Vendo La Situación No Estás Vendo La Situación Que Tú Estás Viviendo No No Estás Vendo Que Jesús No Está No Conoce Lo Que Está Sucedendo Pero Sabes Que Mes Amados Jesús Conoce A Cada Uno De Nosotros A Cada Uno De Nosotros Él Paró En El Lugar Correcto Él Sabía Donde Saqueo Iba Estar Sabes Que Jesús Sabe El Lugar Que Cada Uno De Nosotros Vamos Estar Él Sabe Realmente Cuando Tú Empiezas A Abrir El Corazón Él Sabe Realmente Dónde Y Cuando Llegar Para Entrar En Tu Vida Y Dice Que Él Paró Él Miró Para Arriba Porque Él Sabía Que Estaba Arriba Imagínate Mucha Gente Jesús No Había Visto De Lejos Era Mucha Gente Jesús Ya Sabía Que En aquel Lugar Saqueo Iba Estar Allá Y Él Dice Saqueo Delante De Toda La Multitud Jesús Te Conoce Por Tu Nombre No Sé Si Está Me Comprendiendo No Puede Ser La Multitud Que Sea Que Esté A Tu Lado Y Tú Piensas Así Es Que Nadie Se Importa Conmigo Nadie Me Está Vendo Es Que Mira Cómo Está La Situación Jesús Te Conoce Por Tu Nombre Jesús Te Llama Por Nombre Mientras Estábamos En Esta Oscuridad Y Cuando Realmente Empezamos La Palabra Empezó A Ser Sembrada Como Inhibida Jesús Me Viu Jesús Me Llamou Y Me Digo Gustavo Yo te veo Yo te veo Ele Empezó A Ver Cada Uno De Nosotros Ele Nos Miró Ele Miró Carol Yo te veo Yo estoy Te Vendo Dunia Yo sé Donde Tú Estás Él Empezó Mirar Por Cada Uno De Nosotros Empezó Nos Llamar Por El Nombre Porque Porque Él Ve Nuestro Corazón Él Miraba Él Miraba Mario Dice Mario Yo te Veo Te Llamo Por Tu Nombre Empieza Empieza Realmente A Llamar Porque Llamo Por El Nombre Porque Él Tú Tú Eres Especial Para Mí Muchas Veces Pensamos Así Que Jesús No Nos Va A Dar La Atención Porque Cuando No Somos Salvos Cuando No Tenemos A Jesús En Nuestro Corazón Estamos En Pecados Estamos Mal Las Personas Estamos Juzgando Las Personas Sabe Todas Las Cosas Que Estamos Haciendo De Mal Que Estamos Tomando Que Estamos Usando Drogas Que Estamos Nos Prostituyendo Que Estamos Haciendo Lo Que Estamos Haciendo De Mal Y Pensamos ¿Sabes Qué? Él No Va Dar Atención Para Nosotros Pero Cuando Jesús Le Llamas Saqueo Y Dice Saqueo Bájate Rápidamente Dice Que Saqueo Bajó Enseguida Él Bajó Rápido Dice Así Así Que Se Apresuró A Bajar Y Muy Contento Recibió A Jesús En Su Casa Él Abrió Su Casa Jesús Él Dijo Así Jesús Viene Entra En Mi Casa Viene A Mi Casa Cuando Jesús Entra A La Casa De Saqueo Saqueo Empieza A dar Lo Mejor Allá Empieza A Preparar Empieza A Dar Comida Empieza A Preparar Las Cosas En Este Momento Yo Creo Que Algunos Amigos De Saqueo Vinieron También A Su Casa Los Familiares De Saqueo Los Disípulos Que Estaban Con Jesús Pero Dice Que Las Escrituras Dice Versículo 7 Al Ver Esto Todos Empezaron A Murmurar Todos Quien Todos Quien Los Religiosos Repita Conmigo Religiosos Los Religiosos No Entienden El Plan De Salvación De Dios Los Religiosos No Tiene Compasión Por Las Almas Los Religiosos No Están Interesados Que Las Personas Sian Salvas Pero Ellos Están Interesados Que Las Personas Hagan Partes De Su Club Ellos Quieren Convertir Las Personas Hacer Lo Que Ellos Hacen No Hacer Lo Que Jesús Hace Ellos Quieren Que Las Personas Vengan A Jesús O Vengan A La Iglesia Para Que Cumplan Los Costumbres Que Ellos Hacen Pero No Que Ellos Sigan Salvos De Corazón Entonces Cuando Ellos Miraron Esto Ellos Empezaron A Murmurar Y Ellos Empezaron A Decir Pero Como Si Dios Se Dice Que Dios Si Es Un Profeta No Sabe Que Este Hombre Es Un Hombre Pecador No Sabe Que Este Es Un Hombre Malo Como Puede Entrar Y Está Comiendo Con Un Hombre Malo Y Cuántos De Nosotros Cuando Llegamos A La Iglesia Muchas Veces Nos Sentimos Mal Pensando Que Las Personas Nos Van A Juzgar Hay Muchas Personas Que Tienen Temores De Entrar A La Iglesia Porque Piensa Que Cuando Entrar En La Iglesia Nosotros Vamos A Juzgar Ellos Vamos A Juzgar Por Su A Juzgar Por Su Tatuaje Vamos A Juzgar Por Los Aretes Que Usan Por El Cabello Que Usa Por La Ropa Que Tiene Por La Manera Que Viene Y Muchos Tienen Temores De Entrar A La Iglesia Por Esto Pero Este Lugar Mis Amados Es Un Lugar De Salvación Es Un Lugar Donde Las Personas Vienen Para Ser Sanadas Mientras Estos Hombres Estos Religiosos Estaban Murmurando Escuchen Esto Mis Amados Mientras Estos Religiosos Estaban Murmurando Juzgando A Saqueo Jesús Estaba Ministrando En el Corazón De Saqueo Y Cada Actitud De Jesús En la Casa De Saqueo Saqueo Se Sentía Más Como Yo Necesito De Jesús Como Yo Realmente Necesitaba Escuchar Su Voz Como Realmente Necesitaba De Él Y Cada Palabra Que Jesús Hablaba Más El Corazón De Él Era Ministrado Hasta Que Llegó Un Momento Saqueo Fue Tan Tocado Saqueo Fue Tan Ministrado Que Él Se Levanta Y Dice Mira Señor Pero Él Habla Bien Resuelto Bien Seguro Mira Señor Ahora Mismo Voy A Dar A Los Pobres La Mitad De Mis Bienes Y Sin Algo He Defraudado A Alguien Le Devolveré Cuatro Vezes La Cantidad Que Sea Que Sucedió Acá Mis Amados Sin Jesús Tener Que Estar Hablando De Lo Que Era Una Religión De Lo Que Era Cómo Tiene Que Portarse A Una Persona Que Es Salvo Porque Nosotros Queremos La Persona Viene A La Iglesia Y Nosotros Tenemos Que Empezar A Hablar No La Conducta Ahora Es De Esta Manera A Partir De Ahora Mujeres Solo De Faldas No Corbata Y Empezamos A Hablar Cómo La Persona Tiene Que Portarse Pero En El Corazón Nada Sucede Pero Aquí Es El Contrario Jesús No Habló Nada Para Él Cómo Él Debería Portarse Cómo Él Tendría Que Hacer Jesús No Habló Para Él Que Él Estaba Haciendo Lo Que Era Malo Que Él Tenía Que Ahora Hacer De Esta Manera Cuando La Palabra De Dios Es Penetrada En El Corazón Del Hombre Cuando Jesús Entra En El Corazón Del Hombre Él Él Mismo Sabe Lo Que Tiene Que Hacer Él Se Arrepiente De Todo Corazón Y Este Hombre Se Pone De Pie Bien Seguro Él Empieza A Decir Yo Sé Lo Que Tengo Que Hacer Yo Sé Nada Necesita Me Decir Lo Que Tengo Que Hacer Yo Sé Lo Que Tengo Que Hacer Todos Que Llegan A La Iglesia Todos Que Vienen A La Iglesia Saben Lo Que Tienen Que Hacer Si O No Saben Lo Que Están Haciendo De Mal Tú No Necesitas Decir Para Una Persona Que Toma Todos Los Días Estar Diciendo Para Él No Es Que Tú No Tienes Que Tomar Tú No Tienes Que Estar Emborrachado Él Sabes Lo Que Tienes Que Hacer Es La Palabra De Dios Cuando Entra En El Corazón Del Hombre Es Jesús Que Realmente Cuando Entra En El Corazón Del Hombre Que Vas Justamente Causar Esta Transformación No Es Algo Que Es Impuesto No Es Algo Que Es Forzado No Es Algo Que Yo Tengo Que Ser Un Autor Y Tener Un Autoritarismo O Dicen No Es Que Tienen Que Ser Así Pero Es La Palabra De Dios Que Realmente Va Se Transformar El Corazón Del Hombre Y Cuando Sucede Realmente De Verdad Cuando Realmente Sucede Una Salvación De Esta Mis Amados No Solamente Esta Persona Empieza A Tener Beneficio Pero Muchas Personas Alrededor De Esta Persona También Empiezan A Tener Cuando Él Termina De Hablar Esto Jesús Mira Para Él Y Dice Así Hoy Ha Llegado La Salvación A Esta Casa Hoy Ha Llegado La Salvación En Esta Casa Que Jesús Estaba Diciendo Con Esto Que La Casa Iba A Ser Salva Las Cuatro Paredes Iban A Ser Salvas No Yo Estoy A La Puerta A La Puerta De Donde Del Corazón Yo Estoy A La Puerta Y Estoy Tocando Si tú Abres Yo Entraré En Ella Y Cenaré En Ella Estaré En Esta Casa Jesús Estaba Hablando De La Salvación En La Vida De Saqueo Que Automáticamente Iba A Suceder También Sobre Toda Su Familia Así Como Dice En Hechos Verdad Dice Si Crea En El Señor Jesús Y Tú Y Toda Tu Casa Serás Salva Jesús Estaba Hablando Para Saqueo Que En Momento Él Realmente Había Reconocido Él Había Entendido Que Solamente Jesús Podría Llenar Aquele Vacío En El Corazón De Él Y Él Había Dejado Jesús Entrar La Diferencia De Satanás Y Jesús Es Que Satanás Vas A Forzar La Puerta Vas Entrar En Tu Casa Y Vas A Querer Destruir Tu Casa Pero Jesús Es Es Un Hombre Es Un Hombre Cortés Es Un Caballero Él Vas Estar En La Puerta Y Vas Estar Tocando Él Nunca Vas Invadir Tu Tu Casa Tu Corazón Si Tú No Lo Deja Nunca Y Él Está En Este Momento A La Puerta A La Puerta De Muchos Corazones Que Están Aquí O Que Estén Mirando En Este Momento Saqueo Entendió Y Saqueo Abrió Su Corazón Y Jesús Pudo Entrar Ahí En Esta Casa Mira Porque Primero Jesús Habló A Saqueo Saqueo Yo Quiero Entrar En Tu Casa Jesús Habló Estoy Yendo Estoy Entrando Yo Quiero Entrar En Tu Casa Saqueo Bajó Abrió Su Casa Después Jesús Habló Hoy Ha Llegado La Salvación Esta Casa Porque Tú Abriste El Corazón Pero Mira Lo Interesante Mira Lo Bonito Aquí Mis Amados Que Cuando Nosotros Llenamos Este Vacío Y Ahora Estamos Completos Porque Tenemos Jesús Cómo 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 Quedarnos Callados Cómo Biblia 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 Verdad Pero En Este Pasaje Si Lo Dice Que Sucedió Saqueo Dijo Señor La Mitad De Mis Bienes Doy A Los Pobres Con Él Empezó A Dar A Los Pobres Sus Bienes Pero Nosotros Te Conocíamos Porque Estás Haciendo Esto Porque Jesús Entró En Mi Corazón Y Aquellos Aquellas Personas No Yo Quiero También Saber Pero Se Recuerden Que La Profesión De Saqueo Era Recaudador De Impuestos En Aquellos Tiempos Los Recaudadores De Impuestos No Eran Bien No Eran Muy Bien Vistos Por La Sociedad Y Muchos De Ellos Eran Corruptos La Corrupción No Existe Ahora En Nuestros Díaz Viene De Años Y Años Y Años Atrás Y Seguro Y Seguro Saqueo Era Corrupto Porque Si Saqueo No Fuera Corrupto Él Hubiera Dicho Si Yo Robé Alguien Yo Voy A Regresar Él Si Había Robado Personas Y No Fueron Pocas Y Ahora Él Dice Yo Voy A Regresar Cuatro Vezes Más Lo Que Yo Había Robado De Ellos Entonces Yo Imagino Después Que Jesús Se Fue Y Ahora Saqueo Con Esta Alegría Porque Su Corazón Está Lleno Y Vio Que El Dinero No Pudo Satisfacer Lo Que Él Pensaba Que Iba Satisfacer Ahora Él Lleno De Jesús Él Empieza Ahora Compartir Con Los Pobres Lo Que Iba Compartir A Los Pobres Y Los Pobres Ahora Empiezan También Escuchar De Jesús Pero Ahora Yo Imagino Saqueo Llegando A Las Casas Y Y Él Llega La Casa Y Vas Allá Y Toca En La Casa De La Hermana Rocío Y Yo Imagino La Hermana Rocío Mirando Así Por Por El Ojo El Ojito ¿Verdad? No Tenía Esos Tiempos ¿Verdad? Pero Aquí Solo Una Ilustración Yo Imagino Si No Saqueo Me Va a Robar Ahora Me Vas A Quitar Todo ¿Por qué? Saqueo Ya era Conocido Yo Imagino Si No 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 Todos Se Caen Todos Se Queden En Silencio Saqueo Que Está En La Puerta Si No Si Percibir Que Estamos Aquí Nos Vas A Sacar Todo Que Tenemos Y Imagino Del Desespero De Las Personas Al Ver Que Saqueo Estaba Llegando Y No Haga No Haga Ningún Ruido Está En La Puerta De Y De Repente Junior Sin Percibir Que No Ahora Sabes Que Está En La Casa Sabes Que Estamos En La Casa Vamos A Tener Que Abrir La Puerta Y Se Abre La Puerta Con Aquel Temor Que Saqueo Le Va Sacar Todo Y Saqueo ¿Sabes Qué? Yo Sé Que Hice El Mal En Contra Tu Vida Y Yo Me Arrepiento De Lo Que Hice Y Sabes Que Lo Que Robé Está Aquí Y Aquí Está Cuatro Vezes Más Ahora Yo Imagino Imagínate Si Fue En Tu Casa Imagínate La Person Aquí Iba Venir El Piso ¿Cómo? ¿Qué Paso? Estás Bien Vas A Morir Esa Que No Es Que Jesús Entró En Mi Casa Jesús Entró En Mi Corazón Y Ahora Yo Tengo Esta Libertad Esas Personas De Esas Casas Segura Dijeron Yo También Quiero Conocer Quien Es Este Jesús Yo Quiero Saber Quien Es Jesús Mis Amados Cuando Jesús Realmente Entre Una Casa Hay Una Transformación Completa De nuestro Corazón Y Todos A Nuestro Alrededor Van A Ver Esto Póngase De pie En su Lugar Mis Amados Hoy Ha Llegado La Salvación Esta Casa Ya Que Este También Es Hijo De Abraham Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Todos Cierren Sus Ojos Por Favor Y En Este Momento En Este Momento Yo Quiero Hacer Una Pregunta A Ustedes Jesús Está La Puerta Tocando Está Tocando La Puerta De Tu Corazón Mi Pregunta Es Cuantos De Ustedes Ya Verdaderamente Abrieron Su Corazón Para Él Abrieron Su Casa Para Él No Hay Nada Y Nadie En Este Mundo Que Nos Va Satisfacer A No Ser A Jesús Y Cuando Él De Verdad Cuando Él Verdaderamente Entre Nuestro Corazón La Transformación Va A Ser Completa Cuando Tú De Realmente Que Jesús Entre Tu Corazón La Transformación Vas A Venir No Vas A Hacer Algo Forzado La Transformación Vas A Venir Las Cosas Que Tú Estabas Haciendo Antes Para Para Intentar Satisfacer Tu Alma Ya No Vas A Necesitar Más De Esas Cosas Y Tanto A Los Que Están Aquí Presente Como Aquellos Que Nos Están Vendo En Este Momento Si Tú Todavía No Abriste La Puerta De Tu Corazón Para Que Jesús Entrara Y Tú Hoy Estás Aquí Como Saqueo Que Estaba Solamente Querendo Ver Pero Él Está Te Llamando Por Tu Nombre Está Te Llamando Por Tu Nombre Está Diciendo Yo Quiero Entrar En Tu Casa Cuando Hacer Tu Respuesta Si Tu Respuesta Eres Puedes Entrar Yo Quiero Hacer Una Oración Contigo Y Yo Quisiera Que Tu Repitieras Esta Oración Conmigo Si Tu Vas Entregar Tu Vida A Jesucristo Hoy Por Primera Vez O Vas A Reconciliar Tu Vida Con Jesús Repita Así Conmigo Esta Oración Señor Jesús Hoy Reconozco Que Soy Pecador Y Que Necesito De Ti Entre Mi Vida Entre Mi Corazón Y Sea Mi Señor Y Sea Mi Salvador En Tu Nombre De Oro En El Nombre De Jesús Amén Así Así Con Los Ojos Cerrados Continúe Llorando Continúe La Presencia Del Señor Yo Quiero Agradecer A Todos Que Estuvieron Nos Vendo En Este Momento Si Tú Entregaste Tu Vida Jesús Hoy Como Tu Señor Y Tu Salvador Si No Vives Acá En Houston Te Aconsejo Que Busque Una Iglesia Que Realmente Hable De La Biblia Una Iglesia Que Realmente Te Vas A Recibir Con Corazón Abierto Una Iglesia Que Realmente Entende Y Habla De Las Escrituras Como Son Si Estás En Houston Va Ser Un Placer Receberte Aquí En Esta Casa Que Es Tu Casa Que Dios Te Bendiga